Multiplicar por cuatro la eficiencia hídrica de una plantación de chufas. Es lo que han conseguido investigadores de la Universitat Politécnica de València al combinar la plantación en mesetas del tubérculo con el riego localizado de alta frecuencia. Con la técnica de cultivo y con la técnica de riego, con esa agua hemos obtenido cuatro veces más rendimiento. La chufa es un cultivo muy localizado de la comarca del Horta Nord de València, cuyo rendimiento está condicionado por el riego. Tradicionalmente se cultiva en caballones, con una fila de plantas por cada uno de ellos y riego por surcos, que gasta mucha agua. La situación meteorológica de fuerte sequía no provoca de momento problemas de riego, pero hay que estar preparados para el futuro. Es muy previsible que en el futuro tengan restricciones, tengan que ir un poco dirigidos a aplicar riego localizado y con esto podríamos mejorar la famosa huella hídrica. Nuria Pascual Seba es la autora de una tesis doctoral que aborda diferentes estudios sobre la chufa. En contacto directo con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, durante las campañas del 2011 y del 2013, se han experimentado en campo los nuevos sistemas de plantación y riego. El rendimiento y el peso medio de los tubérculos se mantuvieron al cambiar la forma de plantación de caballones a meseta. Los resultados se han publicado en la revista Agricultural Water Management. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!